No sé si estará funcionando, no sé si estará funcionando o no, déjame ver. Muy bien, hola a todos, soy yo Epadilla, estoy con Alianza de la Gracia, en realidad soy el cofundador y el director general de la organización y hoy vamos a hablar de cómo promover sus grupos de gracia y sus grupos progreso con algunas ideas y consejos útiles. Ahora, si estás viendo esto, si puedes ver, asistir a esto, una sesión en vivo, podrás escribir tus comentarios en la sección de comentarios y hacer tus preguntas y llegaré a ellas más tarde, pero obviamente si estás viendo esto en una sesión grabada más tarde, puedes dejar tus comentarios y tus ideas también allí y espero que podamos tener un diálogo continuo a través de esto. Pero una de las cosas por las que estamos hablando de este tema es porque una de las preguntas es cómo promover los grupos de gracia y los grupos progreso. Estas preguntas siempre surgen. Es por eso que quería hablar de esto de forma creativa de cómo hacerlo. Entonces, por esa razón es que quiero hablar de esto a partir de lo que funciona, que funciona y así vendrán entonces los consejos. Y compartiendo lo que funciona, iremos viendo lo que no funciona y ya todo esto saldrá naturalmente. Así que esto quizás afirme o valide algunas de las cosas que están haciendo y pueden ver que ya están funcionando. Así que profundicemos, saquen un bolígrafo, papel, porque voy a dar mucha información. Así que realmente esto será constructivo y te irás con un montón de ideas tangibles de lo que puedes hacer. Así que la primera vía que funciona para promover los grupos y cosas por el estilo. Y voy a estar utilizando mis gráficos de alta tecnología a mano aquí. Miren esto. Entonces, la primera forma exitosa, yo diría, o lo que funciona es ser activista en red. Esta es la persona con la que tienes una buena red de contactos en algunas de las organizaciones de salud mental de la comunidad u otras organizaciones dentro de tu ciudad, ya sea el NAMI o alguna otra organización dentro de tu área. Esto también puede incluir algunas personas que ya son activistas y están bien conectadas con algunas universidades locales y programas que se están llevando a cabo allí con el trabajo social o incluso la psicología y algo así por el estilo. Porque dentro de estas relaciones pueden hacer correr la voz y entonces naturalmente tienen una manera de crear una cantidad de conciencia a través de estos lugares porque hay una red establecida de relaciones allí. Bien, digamos que si no eres un buen activista o no tienes una buena red de contactos, el consejo es que te acerques entonces y construyas estas relaciones dentro de tu propia comunidad con esas organizaciones. Y no se trata esto de que quieras tener una agenda para tratar de alcanzar el éxito, sino porque tienes que desarrollar una relación con esas organizaciones. Porque lo que queremos comunicar al establecer relaciones es que no estamos compitiendo, sino colaborando entre nosotros para poder ayudarnos mutuamente porque las cosas que hace NAMI, si es NAMI u otras organizaciones a veces no contienen este elemento de la fe. Así que podemos colaborar juntos en diferentes ideas y cómo podemos incluso servirnos mutuamente de diferentes maneras como activista o con estas organizaciones de tipo activista. Cuando estableces relaciones con ellos, les das a conocer quiénes somos, qué grupos tenemos y dónde se encuentran con las diferentes iglesias y otras cosas por el estilo. También pudieras invitarlos a uno de los grupos para que puedan experimentar de hecho ese grupo juntos y de nuevo aquí hay una nota cuando estás construyendo relaciones a veces puede que no lo acepten realmente e incluso puede que te rechacen. Así que acepta eso, está bien, no es algo personal contra ti ni nada por el estilo, simplemente hay algunas personas a las que no les gusta la idea y no quieren hacerlo y desafortunadamente algunos pueden verlo como una competencia y ese tipo de cosas, lo cual no es nuestro asunto ni el tuyo. Entonces, yo he hecho esto, por ejemplo, he establecido relaciones con NAMI en nuestra área local, he tenido una gran relación con ellos y finalmente me pidieron que formara parte de su junta y así participé en su junta durante un par de años e hice muchos proyectos con ellos. Esto abrió una nueva vía para poder trabajar juntos de modo que pudiéramos colaborar y no sentimos que estábamos compitiendo los unos con los otros. Así que este es el primero. Eso es lo que vemos que realmente está funcionando para promover grupos, el activista de la red, está bien. Ahora, la segunda área es el profesional en red o que tiene una gran relación con una red de otros profesionales, ¿de acuerdo? Y estos pros, estos profesionales, en realidad hemos visto a muchos profesionales de la salud mental que utilizan nuestros materiales como parte de su práctica, especialmente el libro de progreso. Hemos visto a varios profesionales utilizarlo con sus clientes como un apéndice cuando trabaja con herramientas terapéuticas más profundas, lo utilizan para ayudarles con las herramientas basadas en la fe e incluso con herramientas adicionales para mantener la sencillez y un movimiento saludable. Hay muchos profesionales que están trabajando dentro de la iglesia y están facilitando grupos, quiero decir, ayudando a la iglesia de esta manera. Así que he hablado con varios profesionales que están muy involucrados con grupos de gracia o algún uso de nuestro plan de estudio o cuadernos dentro de su iglesia para que puedan ser útiles en la prestación de información adicional y el apoyo a las personas. Así, por supuesto, hay algunos que están trabajando con su propia organización y cosas por el estilo. Así que como una red, como hemos dicho antes, como la activista de la red, hay algunos que son los que tienen sus propias organizaciones. En realidad, estoy pensando en Denise con su organización que creo que se llama Quitar el estigma, algo así. Y ella tiene esa defensa natural, esas relaciones y todo esto me hace pensar en Vincent, por ejemplo, en Singapur y su organización creo que se llama Alianza de Esperanza. Y a través de su organización puede utilizar nuestro plan de estudios junto con otras herramientas y diferentes cosas para que estén estableciendo grupos y cosas así en otros lugares. Así que trata de llegar a los profesionales porque hay muchos profesionales, pero muchos, muchos grandes profesionales cristianos basados en la fe y que quieren participar y que están buscando desesperadamente algo como este. Y han estado buscando algo como esto por mucho tiempo. Así que de nuevo hay que desarrollar una relación con ellos, no para tener una agenda que permita que el grupo siga creciendo, sino para tener una relación que permita colaborar con los profesionales y ayudar a construir puentes y curar las tensiones que a menudo existen entre la iglesia y los profesionales. Bien, muy bien, así que la tercera área que funciona muy bien en la promoción de grupos es cuando se está en red con el pastor o con los líderes de la iglesia o a veces con el líder de la iglesia que es el pastor de cuidado o los directores de cuidado o departamentos pastorales y cosas así. Y ahí es donde a menudo vemos un gran éxito en cuanto a la promoción de grupos y que estos pastores con la relación que tienes con ellos o con los líderes de la iglesia que tienen esta relación establecida en la que ellos ya creen en ti o que creen que existe esta necesidad, por lo que están plenamente de acuerdo con esto y pueden sumarse. Así que una vez más, este pastor o estas relaciones con los líderes de la iglesia podrán tener la oportunidad de bendecirte en esta empresa como parte de la iglesia o incluso fuera de la iglesia también. Aunque no estés facilitando dentro de la iglesia, ellos te bendecirán en la comunidad, en cualquier cosa que quieras hacer. De manera que no exista ninguna tensión en absoluto, es realmente una bendición para trabajar dentro o fuera para que siempre haya esa relación de cooperación que estás teniendo con ellos. Cuando empecé la Alianza de la Gracia, recuerdo que hablé con nuestro pastor en ese momento y le dije, Oye, ya sabes, no necesariamente quiero empezar esta organización como ministro dentro de esta iglesia porque veo que es algo más ecuménico, más grande y realmente puede llegar a tener un gran alcance. Y me dijo, te bendigo porque tenemos que tomar los dones que Dios nos ha dado para ir más allá de las paredes de la iglesia para que realmente lleguemos a las personas y así sea de bendición para ellos. Una vez más, entre las mejores maneras de que un pastor o un líder de la iglesia pueda ayudar en la promoción de un grupo, yo diría que la número uno en la que siempre vemos el éxito es cuando el pastor lo promueve desde el frente de la iglesia, desde el púlpito. Porque eso dice mucho del pastor, básicamente si lo acepta, entonces da permiso para que todos los demás lo acepten y no lo cuestionen tanto porque su lugar seguro es una idea segura, especialmente cuando viene desde el púlpito de la iglesia y lo ven de esta manera porque viene del pastor. Luego, la segunda forma es que obviamente si se promueve dentro de los diferentes ministerios o como un ministerio de la iglesia, ya sea en el sitio web o en el boletín para que la gente sepa y entienda que este es un ministerio aceptado o una modalidad de cómo la iglesia quiere ayudar y apoyar a las personas dentro de este tema. Y luego, obviamente, el boca a boca entre el personal y los líderes de la iglesia que conocen porque van a referir a la gente porque el personal u otros líderes del grupo, líderes laicos dentro de una iglesia, si están al tanto de esto, obviamente van a entrar en contacto con la gente y luego pueden referirlos al grupo. Y hemos visto que esto ocurre con pastores y ancianos que se reúnen con una familia y las remiten al grupo para que la comunidad continúe con el proceso de restauración y sanidad. De esta manera, por lo tanto, si no estás conectado con el pastor o la iglesia, es el alcance y desarrollar una relación con los líderes de la iglesia, no para que tengan que aceptarlo todo, pero están creando conciencia y la interacción sobre este tema, ya sea que quieran tenerlo dentro de su iglesia o sepan que lo vas a hacer fuera de la iglesia por tu cuenta. Y entonces, si tu pastor necesita más información o simplemente más ayuda para entender esto, tenemos una consulta gratuita para la iglesia, puedes ir a nuestro sitio web y hacer clic en la página donde dice para tu iglesia y pueden leer todo sobre esto y vamos a organizar una reunión de una hora con ellos para ayudarles a entender esto. Muy sencillo y muy fácil para que podamos proporcionar ese apoyo adicional y ayudar a entender cómo funciona esto y ni siquiera como un argumento de venta para las líneas de grado, sino en general sobre cómo funciona todo esto dentro de la iglesia y cómo puedes realmente hacer una lluvia de ideas, si quieren hacer su programa contigo o quieren hacer otras cosas también. Bien, nuevamente, relación, relación y relación. Escuchas a los activistas, a los profesionales, a la iglesia, todo es relación, relación y relación. Eso es lo que realmente desarrolla el éxito. Y repito, incluso si no quieren ser parte de ti, si te rechazan, si no están interesados, no te lo tomes como algo personal, es solo un proceso de aprendizaje y crecimiento. Tengo mi parte justa de noes, de rechazos e incluso algunos dicen, bueno, no vemos esa necesidad en nuestra iglesia. Y yo solo dije, oye, si alguna vez ves o te encuentras con esto, al menos sabes que estamos aquí, y vendremos a tu lado y proporcionaremos toda la información, toda la ayuda y el apoyo que podamos. De acuerdo, eso es útil. Estas son las formas de ser creativo en cuanto a la creación de redes con activistas, organizaciones de defensa, profesionales y su iglesia y cosas así. Ahora, si tienen preguntas, pueden ponerlas en los comentarios o preguntarnos después en los comentarios si están viendo esto en una grabación. Bien, esto nos lleva a la pregunta de cómo promocionar bien. Muy bien, estos van a ser los consejos extra, herramientas y trucos de cómo hacer esto, y así espero que ustedes exploren todo esto. El primer punto entonces de esto, promocionar bien, es, perdón, que hay que usar un lenguaje familiar que suene antes de razonar. Bien, nuevamente, tienes que, la gente necesita entender y sentirse conectada a este tema, en lugar de tratar de razonar todo. Y entonces, ¿sabes? Esa es la razón por la que necesitamos esto. Es necesario que las personas se entiendan cuando están promoviendo y compartiendo esta idea con otros, ya sea el pastor de la iglesia u otras personas. Es importante usar un lenguaje familiar que las personas lo entiendan antes de razonar. Usa un lenguaje que sea familiar para la experiencia. Bien, y la experiencia es más bien el sentido de describirlo, y que el lenguaje sea aceptado al parecer familiar para ellos. Algunos de los lenguajes que son tendencia y resulta familiares para muchas personas, especialmente para los millennials e incluso para la generación Z, son los términos depresión, ansiedad y salud mental y emocional. Esos términos parecen ser muy aceptados por la gente que los entiende y que puede identificarse con ellos como una experiencia y un lenguaje descriptivo. Nos gusta utilizar términos en el sentido de vivir o de experimentar la depresión, la ansiedad y los problemas de salud mental y emocional, etc. Usar ese lenguaje descriptivo y esos términos e incluso puedes ir más allá de eso o de sentirte quemado. Ya sabes, cuando te sientes tan deprimido y te sientes desconectado de Dios, eso describe la experiencia y a menudo ese es el lenguaje de la propia Biblia para describir esto. La Biblia no usa, obviamente, términos de salud mental o términos clínicos. Así que cuando llega la hora de usar términos clínicos, querrás usar mejor ese lenguaje secundario para razonar después, no al principio. ¿Bien? No querrás usar un lenguaje clínico, es decir, palabras como enfermedad mental. ¿Bien? Lenguaje como desequilibrio químico, trastorno cerebral y cosas así o términos por el estilo y luego usar estadísticas. Y la razón de esto es que, y he estudiado toda esta investigación sobre el estigma de la salud mental y cuanto más usamos el lenguaje clínico como este, empieza entonces a aumentar el estigma. Y la razón de esto es que, porque lo que esto hace es que da un sentido de permanencia de que esta depresión o esa enfermedad mental va a ser permanente, no hay esperanza de mejorar. Y entonces, lo que también comunica a la gente es que esa es una especie de diferente de personas y quiero evitarlas. Y eso es lo que la investigación muestra una y otra vez. Y esta investigación se remonta a la década de 1950 y encuentran que lo que está aumentando es Oh, bien, necesitamos más ayuda médica, pero en realidad está aumentando más la distancia y la evasión de esto. Así que, por eso, tenemos que hablar en términos de experiencia, la experiencia humana de esto y la comprensión porque suena como Hey, he pasado por esto, he pasado por algo similar o conozco a alguien que ha experimentado eso. Así que, no es que permanezca la desesperanza. Sí, puedes estar bajo una condición, pero la vida realmente puede ser diferente e incluso mucho mejor que ahora. Y esto conlleva la esperanza y así no se crea una especie diferente, sino que desarrollan una conexión con las personas. Y el segundo punto de esto es hablar de la humanidad que tiene esto y la esperanza centrada en Cristo que está en esto. Y básicamente es aquí donde usted compartiría su historia o historias que están a lo largo de toda la Biblia, que realmente describen esta experiencia y cómo Dios está en eso. Porque algunos de ustedes han pasado por esta experiencia y tienen una vivencia con la esperanza y la realidad de Jesús y cómo eso los llevó a un lugar mejor y cómo este plan de estudios no solo está alentando y reforzando, sino que realmente está ayudando a otros a ver esa misma realidad. Y es una herramienta que está ayudando a crear un nuevo lugar de experiencia humana real con Cristo integrado dentro de esa experiencia que conduce a la esperanza y a la vía práctica para que la vida mejore. Así que las historias antes que las estadísticas y queremos comunicar la conexión amistosa de la comunidad antes que los hechos. Bien, y simplemente funciona así. Nadie, según investigaciones, nadie convence o hace grandes cambios basándose solo en hechos y estadísticas. Pero cuando conocen tu historia y saben que eres un amigo, podrán darse cuenta de lo que significan esas estadísticas de una manera real y también saltarán a bordo. ¿Está bien? Muy bien. Bien, el otro punto de esto cuando estás promocionando es hacer uso de un lenguaje que tenga resultados positivos. Use un lenguaje que tenga resultados positivos. Esto se reduce a todo el punto del grupo de apoyo. ¿De acuerdo? Así que cuando usas la palabra grupo de apoyo, para muchas personas esta palabra tiene mucho estigma a su alrededor. Y esto contiene todas estas imágenes e ideas de la habitación oscura. En la parte de atrás de la iglesia solo se puede entrar por la parte de atrás, es muy secreto, ya sabes, lo que sea. Y es una especie de último recurso para la desesperación y cosas así. Hay, perdón, hay mucho estigma a su alrededor. Pero cuando usas ese término con los pastores y líderes de la iglesia, ellos también tienen eso. Pero también se cruza con los pastores, se cruza con las preocupaciones de responsabilidad clínica. Y porque todo solo en eso, como condiciones muy severas y cosas severas, y entonces esto va a ser un grupo de terapia. Y no sé si estamos preparados para eso, no sé si podemos lidiar con eso. Y de nuevo el pensamiento de estigma, pero luego también el estigma clínico, ya sabes, en términos de responsabilidades y cosas así. Dentro de ese proceso que estamos tratando de ayudarles a entender, esto no es un grupo de terapia clínica. Queremos evitar todo ese tipo de cosas clínicas para que quizás podamos reducirlo a un lenguaje de resultados positivos. Porque a veces el grupo de apoyo no significa realmente resultados positivos, sino apoyo para su continuo dolor. Sin embargo, lo que realmente funciona en la promoción de grupos y lo que nos gusta animar a usar no es el lenguaje de grupo de apoyo, sino usar un lenguaje que la iglesia ya entienda y las personas del cuerpo de Cristo ya entiendan que esta es una experiencia de discipulado de pequeños grupos para aquellos que están experimentando problemas de salud mental y emocional o incluso un diagnóstico. Y eso ministra esperanza por lo que las personas están buscando. Cuando vienen en línea, están buscando lugares para superarse, no solo para encontrar un apoyo y permanecer en el dolor. En realidad quieren superarlo. Y un proceso de discipulado es superar los desafíos. Y no estamos tratando de deshacernos del diagnóstico de la enfermedad mental, sino que estamos tratando de ayudarles a entender cómo la vida se puede vivir de una manera muy resiliente, a pesar de cualquier diagnóstico que está ahí y la vida puede ser diferente y todavía se puede cumplir con el significado y el propósito de Dios para tu vida. No tienes que quedarte tan atascado. ¿Está bien? Bien, y para los pastores, ellos siempre buscan algo basado en la fe y centrado en Cristo y basado en la Biblia o en las Escrituras. Ellos siempre buscan ese tipo de cosas. Así que cuando escuchan grupo de apoyo, no escuchan ese discipulado o esa fe o ese tipo de cosas basadas en las Escrituras porque ellos quieren el tipo de viaje de crecimiento del discipulado, porque su llamado es alimentar a las ovejas y así ellos quieren asegurarse de que este es un programa que tenga fe en él. Está alimentando, está creciendo, está ayudando a las personas a superar los desafíos de la vida. Y ese es el tipo de cosas que van a ser muy receptivas. Y las personas en el cuerpo de Cristo van a prestar atención un poco más porque están usando resultados positivos, porque ese es el discipulado que el crecimiento de este grupo se trata de empoderar la vida, no solo de tratar de apoyarte para que no te sientas estancado, aunque realmente lo estás. ¿Bien? Sí, y nuevamente. Y entonces, secundariamente, usted puede hablar de que este grupo está aprobado. Está basado en la evidencia. Tenemos investigaciones publicadas que muestran que el grupo de Vivir a Gracia reduce los síntomas y ayuda a la recuperación de la salud mental y renueva la fe de las personas. Por lo tanto, los pastores y otros líderes de la iglesia, incluso las personas del cuerpo de Cristo, serán un poco más receptivas porque ven que el principio de superación en Cristo se vive a través de esta experiencia comunitaria. Por lo tanto, usa un lenguaje de resultados positivos para promoverlo. Y por último, usted debe ser creativo y paciente. ¿Está bien? Bien, por lo que ser paciente acerca de esto es tratar de no centrarse en el servicio por los números. No se trata de hacer crecer tu grupo para tener buenos números porque los números no siempre equivalen al éxito. ¿Está bien? Es siempre solo enfocarse y servir a quien sea que esté frente de ti, ese nombre, esa persona. Incluso si es una persona e incluso si te presentas a un grupo y no hay nadie. Esto no significa que estás fallando o que Dios no está contigo o algo así. Es solo un proceso paciente para permitir que estas otras cosas lleguen a su lugar. Tal vez hay que desarrollar más las relaciones porque hay algo en el grupo que ayuda a crear la comunidad y la confianza que necesita el grupo para actuar. Hay tal vez más relaciones que están pasando. Yo he desarrollado muchas relaciones, incluso antes de comenzar un grupo. Y gracias a las relaciones que estábamos desarrollando, comenzaron, oye, vamos a hacer un grupo. Así que se comenzó a desarrollar su propio momentum. Y de eso se trata. Servimos para desarrollar momentum, no para desarrollar éxito. Así que el éxito lo vemos en una vida cambiada. No en el cuán grande o pequeño tu grupo pueda ser. ¿Está bien? Recuerdo a una persona que estaba en el grupo y entonces yo estaba entrenándolos y entonces ellos tuvieron esta revelación de años sintiendo que finalmente sentían que Dios los amaba. Y yo solo me senté y recuerdo que me dije a mí mismo y a los que estaban a mí alrededor también. Simplemente dije, ya cumplimos. Eso es todo. Ya no hay que ser mucho más. Ya esto valió la pena. Y obviamente seguimos haciendo crecer el momentum. He estado en grupos donde hay 20 personas y he estado en otros donde he llegado y no hay nadie. Ya he pasado por eso. Así que sé paciente con el proceso y todo eso. Ahora, en lo concerniente a ser creativo en este proceso es que quieres asegurarte de decírselo a todos. Una vez más, usted tiene las relaciones. Pero entonces, lo que sí vemos es que muchos de ustedes nos han dicho que el uso de Facebook o Instagram es bueno para anunciar su libro. Creo que este mes vimos una iglesia en Los Ángeles que publicó el cuaderno de trabajo Redefinir la Gracia y una foto en Instagram diciendo, hola, estamos empezando este grupo pronto con nuestros jóvenes. Sabes que puedes usar eso a tu favor para que puedas dejar que la gente sepa un poco sobre lo que estás haciendo. Puedes usar esto si te sientes cómodo o usa las redes sociales para que los demás estén al tanto. Lo otro es usar las aplicaciones sociales. Algunas personas nos han dicho que usan, creo que se llama Neighborly o algo así. Hay algunos tipos de conexiones de vecindario y han promovido el grupo ahí. Y realmente han visto que la gente responde a través de eso. Y luego, también se puede enumerar su grupo en línea con nuestro sitio web. Por lo que tendrías que registrar el grupo con nosotros. Puedes ir a la página de inicio del grupo y entonces puedes registrarlo y puedes hacernos saber si quieres que tu grupo sea en línea, abierto a cualquier persona o solo para enumerar tu grupo, tu estado, tu ciudad y luego tu correo electrónico de contacto. Y por último, debido a tus relaciones, puedes simplemente enviar un correo electrónico para que otras personas sepan, mira, aquí te envío lo que está sucediendo. Hay un hipervínculo y puedes acceder a la página web. Bueno, quiero decir, hazle saber lo que estás haciendo porque las personas lo compartirán con otros. Como ustedes saben, siempre hay alguien que lo está necesitando. Y ya sea ahora o quizás más tarde, sabrán que eres el héroe que los ayudó a atravesar toda esta experiencia. Bien. Y luego, a medida que tu grupo se pone en marcha, ya sea que tengas uno o dos o algo así, o incluso más grande, el valor de la experiencia del grupo por sí solo creará una voz en la comunidad. Y eso, y así es realmente como hemos crecido y hemos visto tantas personas crecer dentro de esos grupos. Porque la voz de boca en boca sobre el grupo simplemente se difunde de forma natural. No se trata de ti, no le decimos a las personas, oye, sale y cuéntale a todo el mundo sobre esto. Es debido a la experiencia que están teniendo de sentirse amados, no juzgados y realmente mejorar. Es lo que les mueve decírselos a otros, lo sé. Yo estaba facilitando en un grupo y había un individuo que estaba haciendo desaparecer a todos los grupos de apoyo de la ciudad. Y recuerdo que me presenté y había como 25 personas en la sala y me dije, ¿qué está pasando aquí? Es porque esta persona se lo estaba contando a todo el mundo y porque su vida por sí sola estaba siendo tan transformada. Estaba hablando en voz alta a través de su propia vida y las personas tenían curiosidad. Y venían al grupo como otra manera de presentarlo. Muy bien, entonces, estos son algunos consejos útiles, algunas cosas útiles para ayudarles en este proceso. Y de nuevo, hagan sus comentarios a continuación sobre lo que ha funcionado para ustedes y la promoción de su grupo. Y tal vez hay algo que he dicho en esto que realmente fue útil para ustedes. Y así compartámoslo. ¿Cómo te fue a ti? Y obviamente, manténlo breve porque sabes, es difícil que todo el mundo se lea los comentarios largos. Pero si realmente hay algo que ha funcionado para ti en este proceso creativo, realmente que ha funcionado para ti, compártelo en los comentarios. No veo ningún otro comentario aquí ni nada por el estilo. Así que voy a cerrar la sesión aquí. Y luego ustedes muchachos siguen adelante y dialoguen en los comentarios y compartan su experiencia. Muy bien, bendiciones y háganos saber cómo podemos ayudarles y bendecirles y otros temas que les gustaría debatir en estos eventos en vivo de Facebook. Bien, bendiciones.